Una indignación tengo. Recién viendo las noticias de Córdoba, me entero que, bueno, el sábado festeja Ulises Bueno su cumpleaños acá públicamente en el Parque Sarmiento. Me habían invitado de parte de la producción de Ulises, yo muy agradecida, obviamente iba a ir, ahora no voy a ir porque me acabo de enterar de que Ulises le pidió al gobierno 43 millones de pesos para festejar y que la organizadora de este evento, que me chupa tres docenas de huevos y se calienta, porque era una persona que yo conozco, no es amiga pero la conozco que es la dueña de Enjoy Producciones, me chupa tres docenas de huevos y se enoja. 43 millones, loco, la gente no tiene gas natural, ¿entendés? Hay gente que se está muriendo de frío en Córdoba en este momento por 43 para acá. Es tu cumpleaños, loco, pagalo vos el cumpleaños, mi cumpleaños lo pagué yo. Pero alguna cosita me dieron de canje, pero yo le hice la publicidad en las redes, pero yo no le pedí nada al gobierno. ¿Cómo pueden ser tan cara dura, loco? Tan cara dura, no puedo creer, no puedo creer. Le juro por Dios que estoy indignada. ¿Cómo le da la cara, Ulises? Si te da la cara, cancelé ese cumpleaños, devolvé la plata al gobierno y decíle al gobierno, ¿sabés qué? Tomás, ¿te devuelvo los 43 millones? ¿Te los devuelvo? ¿Sabés qué hacés con la plata? Que le pongan gas natural a un montón de familias que hoy se están cagando de frío. Vos vivís en uno de los barrios más conchetos de Córdoba, loco. Vecino mío, sos, ¿eh? Donde vivís, te voy a buscar.